Con la sanción de la nueva ley de incentivos al turismo se espera generar 250 mil empleos. Con esta herramienta la industria sin chimenea tendrá un repunte en la región y Honduras competirá con los países del Caribe. Son 250 mil empleos nuevos a los que le estamos apostando con este rubro de los 6 de la Honduras 2020. Pero por ejemplo el agro y además la vivienda social, esos tres sectores son los que más han hecho generación de crecimiento económico. Los empresarios del rubro sostienen que con este instrumento se va a competir y reactivar la economía con grandes inversiones y una masiva generación de empleo. Lo que los hondureños hemos alcanzado relativo a esta ley de fomento al turismo será un éxito porque realmente como ha costado. El tiempo para pensar en pequeño se acabó. Según Juan Orlando Hernández, no existe un mejor país para el turismo, solo se tiene que conformar un equipo para convertirse en el mejor país de la región. Gracias por ver el video.